Saludos Saludos ¿Y qué? ¿Todo bien? Si, bebito el corpulento Tranquilo No hay miedo que yo tengo, no hay problema Ay bebito el corpulento Ay mamá, qué sacó la boca Vamos a llamar a la policía Gracias por llamar a los telemicros canal 5 La opción ¡Pero, pero amar algo amigo! ¡Estoy muriendo eh! Escucha, Primera FM 88.1 ¡Ay no, no! ¡Es muriendo! ¡Es una bomba! ¡Independencia FM! ¡Básate bien! Aló Sí Dígame ¿Es de la PN MDA? Sí, es de la PN Ponme a San Iminián Él no está aquí Ponme a Simón Díaz Tampoco Pon un coronel Mucho menos Un teniente Tampoco ¡Un sergento! ¡Ay no! ¡Búscate un cuatimón! ¡Pero ponme a San Iminián! ¿En qué podemos servirle? Vamos a ver Mira, hay una bomba que me han puesto en mi casa ¿Usted tiene una bomba ahí? ¡Sí! Bueno, puede ser peligroso y no se puede llegar a tiempo Pero puedo darle unas instrucciones para que la pueda recorrer ¡Espérate un momento! Sí, está bien Búsquese un alicate ¡Corra! ¡No, no! ¡No estoy hablando! ¡Que yo le deje las cosas duras para que hable! Ok Hello Dígame, espérate un momento ¡Que esto está explotado ya! ¡Ya! ¡Mire! ¡Ya yo soy un hombre muerto! ¡En vez de usted está buscando soluciones! ¡Búsquese un sastre! ¡Para que tenga una morta! ¡No, no, no! ¡Todo se puede! ¡Vamos a ver! ¡Ya yo estoy decidido! ¡Dígame! ¿Usted está viendo unos alambres de colores? ¡De muchos colores! ¡Mire! Yo lo que veo frente a mí es un horno y mucha caja y cementerio y vayas ¡Yo no veo nada! ¡No, no se pongan nerviosos que no vamos a resolver nada como eso! ¡No se me pongan nerviosos! ¡No porque yo tengo un millón de pesos frente a mí! ¿Pero qué es lo suyo? ¡No, ok! Es una bomba, pero entiéndame Escúcheme a mí que yo soy el experto ¡Tiene muchos alambritos! ¡Ok! ¿Son muchos colores? ¡Ya, pero! ¡Oye! ¡Dígame los colores! ¡Dígame los colores! ¡El amarillo! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Córtelo! ¡Ay, mamacita! ¿Qué hago? ¡Ander! ¡Qué hago, mamacita! ¡Háblame del azul que está aquí! ¿El azul? ¡Córtelo! ¡Rápido! ¿Cómo así? ¡Dígame el rojo! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Ven! ¡Córtelo! ¡Ajá! ¿Usted cree? ¡Mire! ¡Ajá! ¡Y el morado! ¡Ay, no! ¡No lo toque ese! ¡Y el negro! ¡Lléveselo! ¡Háblame del blanco! ¡El blanco! ¡Déjame, espérate un momento! ¡Arránquele la cabeza! ¡Corra! ¡Se fue! ¡Ok! ¡Ya ahí no hay problema! ¿Ahora qué hago? ¡Namás que eran dos! ¡No, no, no! ¡Déjalo así! ¡Que está todo bien! ¡Ya ahí no funciona la bomba! ¡Bye, bye! ¡Ay, gracias a Dios! ¡A la policía y a mi inteligencia! ¡Y al valor que yo tuve! ¡Que nunca tuve miedo de nada! ¡Sobre todo! ¡No, pero venga! ¡Acá un hombre que acaba de desactivar una bomba! ¡Ahí andaba muy contento este niño! ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Saludos! ¿Cómo están? El es el asistente de Bebito el Corpulento. ¡Ah! ¡Pero si este es el asistente de Bebito no cabe por ahí! ¡Porque mire el cuerpo que tiene este señor! ¡Es de la cuadra rusa! ¡Ah! ¡Entonces usted es el asistente! ¡Usted se presta! ¡Usted tuvo que ver algo con la bomba, eh! ¡Pero el que tiene que ver todo con eso es Bebito el Corpulento! ¡Bebito el Corpulento! ¡Ah! ¡Viene por ahí Bebito! ¡Bebito el Corpulento! ¡Deja la puerta abierta! ¡Para que Perú ya llegó! ¡Busca a un carpintero! ¡Para que abra ahí! ¡Para que entre Bebito el Corpulento! ¡Es él! ¡No! ¡Mire! ¡Relaje con todo! ¡Menos con él! ¡Yo no estoy en estos momentos! ¡Yo no estoy en estos momentos! ¡Pachista! ¡Ni para hoy! ¡Ni para hoy! ¡Deje que le vaya! ¡Pregúntale a mi asistente quién es Bebito el Corpulento! ¡Habla Bebito el Corpulento! ¡Él es Bebito el Corpulento! ¡No! ¡No me hagas reír! ¡Que yo estoy al punto de la muerte! ¡Chino! ¡Coge media camarita! ¡Llámele un cruzo a Bebito Corpulento! ¡Pero mire Bebito! ¡Ay, ay, ay! ¡Un pedazo de cuava con una muerte le hicieron así! ¡Ah! ¡Mire Bebito! ¡Yo tengo entendido que usted trabajó mucho tiempo en los bomberos! ¿Verdad? ¡Lavando la manguera por dentro! ¡Bebito! ¡Mire! ¡Esperate! 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 ¡Pero mire! ¡Bebito! ¡Morpulento! ¡Según me han contado! ¡Usted es la gente que cuando va a tomar su jugo! ¡Usted exige que no le pongan palillo! ¡Ve y se va por allá! ¡Verdad! ¡Usted! ¡Yo lo felicito! ¡Porque usted puede irse en un viaje en Yola y no hay problema! ¡Mire! ¡Los tiburones lo cogerán de palillo y después lo van a soltar en Puerto Rico! ¡Pero es que usted! ¡Esperate! ¡Es que usted no se ha visto! ¡Usted para ser sombra en un sitio tiene que pasar diez veces! ¡Pero mire! ¡Es que usted! ¡Usted no sabe! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Que a mí me dijeron que usted una vez se puso una corbata y lo que pareciera el juego de cortinas del Jaragua! ¡Pero es que usted se ha llegado a creer! ¡Martín, tú me he visto por polenta! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Déjeme decirle! ¡Que usted fue la primera persona modelo que el señor eligió para contar costillas porque usted se le cuentan así clarísimas que se le ve toda casa! ¡Pero usted es un hombre sinvergüenza! ¡Abusador y pocos héroes! ¡Primero por el nombre! ¡Después por atrevimiento de la bomba que usted vino a poner en mi casa! ¿Qué? 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 ¡Paga mundísima usted! ¿Y usted? ¡Qué simpático! ¡Simpático! ¡Simpático! ¡Usted lo concluye con el abogador! ¡Dile! Lo que pasa es que yo le he preguntado a usted, Perucho Botella, porque yo soy el dueño de la película, que le voy a poner a usted, Perucho, el que le salva bombas por la botella, y aquí está la funda de los cobardos. ¡Esa era la construcción de los cobardos! ¡Ya! ¡Tú haces dinero! ¡Tú haces dinero! ¡Pero por qué no! ¡Mire, venga acá! ¡No! ¡No! ¡No!